...procesivamente. Bueno, usted quedó en contarme algo de Fernando Gago. Se armó un rumor interesante hoy, y nosotros siempre mantenemos la consigna que acá informamos, al menos cuando está la información confirmada o cuando va a vías de confirmarse. No tiramos rumores, no vendemos humo, no por diferenciarnos del resto, sino porque somos el programa oficial. Y lo cierto y lo concreto, Martino, es que hoy algo respecto a Fernando Gago hay en Vélez, ¿sí? Hay un interés que me parece es de los dos lados, tanto de Vélez hacia el jugador como del jugador hacia Vélez. A ver, espere, 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 espere. Porque usted está tirando, lo está diciendo con una soltura de cuerpo. Yo digo que es un comienzo, no es algo ni confirmado ni que mañana entrena. O sea, usted está diciendo que Vélez está interesado en Fernando Gago y que Gago está interesado en venir a Vélez. Porque está con poca continuidad en el Valencia de España, lo cual puede ser accesible, que se pueda producir. Está hablando el jugador que no fue a Boca. Por supuesto, exactamente. Que algunos dicen Boca o Bianchi preferió a Rivera y Rodríguez. Yo eso la verdad no lo sé, lo leí por ahí, en lugar de Gago. Usted dice que puede jugar al lado de Cerro. Puede ser una variante. ¿Antes de la ausencia de Cabral? Yo creo que se busca por eso. ¿El 5 de la selección está hablando? Exactamente. Fernando Gago. Que juega en el primer equipo junto con Macherano en costado. Habrá que ver Martín en las próximas horas. Se comenzó a filtrar una información justo y yo pensaba, este debe ser uno de los veranos más quietos a la hora de hablar de información. Ha parecido una bomba terrible. Ha tirado una dinamita importante. ¿Qué pasa con Macherano?